Ok Cali, aquí estamos, envío y directo para todos ustedes, Colombia Elite Producciones con Richie Ray, Bobby Cruz, aquí envío para todos ustedes y en contados segundos estaremos con él precisamente acá. Aquí lo pueden ver ya, ya que le entran los motores, la orquesta, la gente de Colombia es élite, envío y directo para todos ustedes a través de nuestro canal principal en YouTube. Ahí está Richie Ray. En vivo para todos ustedes, en contados instantes estaremos con la orquesta en vivo y directo para todos ustedes.